Este es el Centro Infante Comunitario Gotitas de Amor. En él, 200 niños y niñas aprenderán sus primeras letras. Este va a atender a Santa Patricia y Luis Anduray, y después vamos a ir a otro barrio. Como este van a ver, 50 en total. Este año 25, 25 el año que viene, es para comunidades donde estamos en lucha contra la pobreza. Es un gran beneficio porque nuestros niños pueden venir aquí con toda confianza, sabiendo que van a haber educadoras preparadas. Nos van a ayudar con la salud de ellos y la medicina, también es una ayuda y nosotros también vamos a apoyar, porque sabemos que ellas están con toda la voluntad para ayudarnos con nuestros hijos. No podemos abarcar a ver tantos chavales. Para asegurar la nutrición de los niños, se garantizará una buena alimentación. Incultándole a los padres de familia, a las personas mayores, para que estos niños se alimenten con productos nutritivos y que no consuman chatarra. Esta alimentación complementaria está a base de lo que nosotros consumimos. Nuestros rocitos, frijolitos, la soya, el cereal. Y es lo que se le da a los niños como una alimentación complementaria, no como un desayuno ni como un almuerzo. Nosotros también participamos en capacitaciones y también con las educadoras comunitarias que están atendiendo. O sea, es una coordinación, porque también nosotros atendemos niños de tres años en el primer nivel. Los pequeños que serán atendidos en este centro comunitario son menores de seis años, con sección Pozo, lo que se vive.